La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. Learjet, una marca icónica en la industria de la aviación reconocida por sus aviones ejecutivos de alta velocidad y lujo, tiene una rica historia que abarca varias décadas. A continuación, presentaremos una cronología de algunos de sus modelos más icónicos. Learjet 23, introducido en la década de 1960, marcó un hito como el primer avión producido en serie por la compañía. Con su diseño aerodinámico y capacidad de alta velocidad, este bimotor estadounidense ofrecía espacio para 6 a 8 asientos, incluidos dos tripulantes y 4 a 6 pasajeros. Su debut en 1964 abrió un nuevo mercado para aeronaves de negocios pequeñas, rápidas y eficientes, y su producción culminó en 1966 después de entregar 101 aviones. Learjet 24, como una variante mejorada del Learjet 23, el Learjet 24 continuó con el éxito de su predecesor y consolidó la reputación de la marca en el mercado de la aviación ejecutiva. Este jet de negocios estadounidense, también bimotor, ofrecía capacidad para 6 a 8 asientos y representaba un avance en términos de comodidad y rendimiento. Learjet 25, lanzado en la década de 1970, con mejoras en el rendimiento y la comodidad de la cabina. Con capacidad para 10 asientos, incluidos dos tripulantes y 8 pasajeros, se convirtió en una opción popular entre empresarios y líderes corporativos de la época. Learjet 35, en la década de 1970, el Learjet 35 representó un avance significativo en tecnología y rendimiento, ofreciendo mayor autonomía y capacidad de carga útil. Este modelo, junto con su variante el modelo 36, se convirtió en un avión multifuncional de negocios y transporte militar fabricado por Learjet entre 1973 y 1993. Equipado con dos motores turbofangarret TF-731U2, su cabina versátil puede acomodar de 6 a 8 pasajeros, mientras que el modelo 36, con mayor alcance, cuenta con una zona de pasajeros acortada para alojar tanques de combustible adicionales en la parte trasera del fuselaje. Learjet 55, en la década de 1980, el Learjet 55 se destacó por ofrecer una cabina más espaciosa y comodidades mejoradas para los pasajeros. Este modelo formaba parte de la serie Learjet 50, anunciada por primera vez en el Salón Aeronáutico de París de 1977. Aunque se planearon tres variantes para esta serie, solo se construyó el Learjet 55. Este monoplano de ala baja cantilever, equipado con winglets desarrollados por la NASA, recibió el apodo de Longhorn. Fue bien recibido en el mercado de la aviación ejecutiva de gama media gracias a su diseño innovador y confortable. Learjet 45, introducido en la década de 1990, marcó otro hito para la marca con su diseño moderno, cabina más grande y mejoras en la eficiencia del combustible. Con cuatro variantes principales, este modelo se convirtió en el principal producto de la división Learjet desde la década de 1990 hasta la introducción de la variante modelo 75 en 2012. Learjet 60, lanzado a finales de la década de 1990, destacaba por combinar tecnología avanzada con un rendimiento superior, siendo reconocido por su alcance extendido y capacidad para operar a altitudes más elevadas. Fabricado por Bombardiera Aerospace en Wichita, Kansas, este avión de negocios de tamaño mediano ofrecía un alcance medio, equipado con dos motores Pratt y Whitney Canada PW305A. Con una autonomía de 2.405 millas náuticas y reservas NVA de 100 millas náuticas, el Learjet 60 se posicionó como una opción líder en su segmento. Learjet 75, introducido en la década de 2010, el Learjet 75 representa la última evolución en la línea de aviones Learjet, ofreciendo un diseño moderno, eficiencia mejorada y comodidades de lujo para los pasajeros. Estos modelos cuentan con nuevas características como aviónicos actualizados, winglets innovadores y potentes motores que consumen menos combustible. Ha sido sometido a una modernización que incluye aviónicos Garmin G5000 controlados por pantalla táctil y un interior renovado. Con características excepcionales como un crucero típico a Mach.76 y un crucero de alta velocidad a Mach.79, y un techo operativo de FL 510 con una altitud de cabina de 8.000 pies, el Learjet 70 a 75 continúa estableciendo estándares en la aviación ejecutiva. Estos son solo algunos de los modelos más icónicos de Learjet a lo largo de su historia. La marca ha continuado innovando y estableciendo estándares en la aviación ejecutiva hasta el día de hoy.